Música No lloro solo por llorar, pero la vida entera por reír Que tú sinés decir que sí, que fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás desierto y tú no me dejes empalada Porque volveré a ganarte mil pensamientos Acabar con la poca fe que me queda para vivir Que tú no sabes para qué sirven los sentimientos a otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes querer Siempre diciéndote sí, con tu forma de servicio Diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque volveré a ganarte mil pensamientos Acabar con la poca fe que me queda para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos a otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes querer Música 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 No sé qué, no sé qué, sin qué. Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando en amarte Y no me lo tengo que hacer sin guiar a ti Estoy pensando en amarte una vez más Estoy pensando en amarte Muy feliz y amarte Estoy pensando en amarte Y no me lo tengo que hacer sin guiar a ti Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Por el principio Y no me lo tengo que hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!